El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 22 a 29. Al día siguiente de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberiades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaún a buscarlo. Cuando lo encontraron en la otra orilla del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó, yo les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos y no porque hayan creído viendo las obras que realizo. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. A él fue quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús le respondió, el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Ayer celebrábamos en el mundo el día del trabajo y resulta que hoy Jesús nos dice que el trabajo es cuál. El trabajo es que Dios quiere que creamos en el que Él ha enviado. O sea, el trabajo fundamental es creer y aceptar a Jesús. Es estar con Jesús siempre y para siempre. Es trabajar para que Él sea más conocido, más amado, más alabado. Para que muchos, muchos, seamos los que queremos pautar nuestra vida, seguir nuestra vida en el Evangelio y en el mandato de Jesús muerto y resucitado por nosotros. Por lo tanto, entonces, trabajemos por este bien tan importante. Trabajemos por la evangelización del mundo, que comience por la fe que nosotros hemos de vivir cada día en el Señor. Nos bendiga el Señor en esta fiesta pascual, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.